Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Virtual Keynote. Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Giraldo y te doy la bienvenida. Antes de comenzar, quiero darles el agradecimiento de todo corazón a cada uno de ustedes. Hoy somos más de 150 en nuestro canal, cada día seremos más, por eso es importante que no solo veas el video, sino que te suscribas aquí abajo, dale al botón rojo e igualmente activa la campanita de notificaciones y comenta, no pares de comentar porque quiero interactuar contigo. Quiero que me digas qué tipo de contenido te gustaría que suba, quiero que expreses tus dudas, estaré muy atento y estaré respondiendo cada uno de los comentarios. Recuerda que el contenido de este canal no solamente es para niños, para jóvenes, es para adultos, ancianos, todos aquellos que quieran y tengan pasión, amor por este instrumento, quieran aprender y aún así los que no quieran aprender violín y quieran ver mi contenido y conocer más acerca de la música. No siendo más, ¡comencemos! Hoy es nuestra primera lección y quiero comenzar enseñándote lo más básico del instrumento, el violín, el arco y sus partes. En primer lugar tenemos el caracol o clavijero, caracol o clavijero. ¿Por qué clavijero? Porque en esta parte están situadas las clavijas, son cuatro, un, dos, tres, cuatro. Las clavijas, ¿para qué sirven? Sirven para llegar a una afinación aproximada o general. ¿Por qué? Porque para pulir y detallar la afinación tendríamos que hacerlo desde los micro afinadores, que son estos pequeños de aquí. En segundo lugar tenemos el diapasón, es toda esta parte negra por donde viajan las cuerdas, el diapasón, ese es su nombre. Luego tenemos la parte más famosa y conocida que son las cuerdas. El violín tiene cuatro cuerdas. En una próxima lección veremos el nombre de cada una de las cuerdas y empezaremos a tocar más pronto de lo que crees. En tercer lugar tenemos el puente. El puente nos permite darle más elevación a las cuerdas y que puedan sonar. Si no tuviéramos el puente aquí, las cuerdas no generarían el sonido. Luego pasamos a esta parte de aquí que es el tira cuerdas. Tira cuerdas. ¿Por qué? Porque es el que sostiene, hace tensión a las cuerdas y las mantiene firmes desde la raíz. Luego seguimos con la barbilla o mentonera. Como bien lo dice su nombre es para colocar nuestro mentón, barbilla o mentonera. Luego tenemos el botón del violín. El botón se llama botón porque tiene semejanza o parecido con los botones de nuestras camisas. Luego tenemos el cuerpo del violín, que es todo este, el cuerpo del violín o caja de resonancia. El cuerpo del violín o caja de resonancia. Posteriormente tenemos las efes o eses, que son estos huequitos que pueden apreciar acá, estos hoyos que ven acá. Efes o eses. Y si miramos por dentro de este huequito, podremos apreciar un palito pequeño que es el alma del violín. El alma del violín es el que sostiene la tapa superior y la tapa inferior del violín. Si nos fijamos por dentro de las efes, podemos apreciar el alma del violín. Entonces, a manera de repaso, tenemos caracol, clavijas, cuerdas, diapasón, puente, tiracuerdas, mentonera o barbilla. Tenemos el cuerpo del violín o caja de resonancia. Tenemos el botón, las eses o efes. Y finalmente, si miramos por dentro, encontraremos el alma del violín. Ahora te mostraré el arco y sus partes. Es más sencillo aún, es más sencillo de lo que crees. El arco se compone de pocas partes. La vara, que es esta que podemos apreciar acá. La crin o cola de caballo, porque está hecho de cola de caballo. Crin, cola de caballo o cerdas. El argollado del arco. Tenemos el tornillo. Ya lo voy a aflojar para que podamos ver la semejanza que tiene con un tornillo. Aquí lo podemos apreciar mejor. Y también podemos ver que el arco, al aflojarse, se asemeja a una cola de caballo. Finalmente, el arco se divide por regiones o zonas. Tenemos la punta, la mitad del arco, el punto de equilibrio, que es este de acá. Lo pueden ensayar en sus casas. Cada arco tiene un punto de equilibrio. Aquí estoy tratando de darle, encontrar el punto de equilibrio de mi arco. Ahí se queda quieto. El punto de equilibrio. Y el talón. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra primera lección. Para la próxima lección aprenderemos cómo agarrar el arco, el nombre de cada una de las cuerdas y comenzaremos a tocar un poco. Gracias por ver mi video y te recuerdo, suscríbete, ve, corre a darle al botón rojo y activa la campanita de notificaciones. Igualmente, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Gracias por acompañarme. Recuerda que juntos aprenderemos. Verás tu progreso. Tengamos amor por el violín.